Hola, ¿qué tal a todos? Les saludebelio de Cultivo en Casa. El día de hoy les voy a enseñar a preparar un fungicida casero súper fácil y sencillo de canela, el cual les va a ayudar a ustedes a combatir los hongos de sus plantas para que estén súper bonitas. Así que vamos a comenzar a continuación. Para eso ustedes van a utilizar canela en raja, van a utilizar un litro de agua, el cual vamos a colocar dos rajitas de canela en un litro de agua. Ustedes lo deben poner a hervir muy bien, después deben dejar enfriar. Ahorita les voy a mostrar a ustedes los resultados, cómo les debe de quedar. Así les debe de quedar a ustedes ya el preparado completamente frío. Después van a utilizar un atomizador, el cual van a colocar el preparado y van a fumigar sus plantas cada ocho días. Ustedes deben aplicar lo que es este fungicida de canela. Aquí a continuación les voy a mostrar a ustedes cómo aplicar el fungicida en las plantas. Así deben ir aplicando con el atomizador en sus hojas. Con esto van a prevenir, como les he mencionado, el ataque de hongo en sus hojas. Si su planta se enferma con manchas foliares, se empieza a secar. Esta va a ser la solución para que sus plantas estén completamente sanas, súper bonitas. La aplicación, como ya les he mencionado, se debe realizar cada ocho días para mantener nuestra planta muy bonita. Además, nos va a ayudar con un repelente de insectos, el cual también la canela ayuda a estimular el enraizamiento en nuestras plantas. Y así ustedes podrán tener un excelente resultado de planta súper bonita y hermosa. Espero les haya gustado este video. No olvides suscribirse al canal de Cultivo en Casa, Compartir el video, dejar su like, les envío un cordial saludo a todos. Cuídense mucho hasta el próximo video.